No, ¿qué? ¡Estás re loca, mamá! Me debes 40, mamá, si te gané encima por chorera. Tengo que perder la vida a mí y yo... ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame! ¡No, dame, no! ¡Dale, no jugué así como después! ¡Jugá! ¿Quién te dio la vida, mamá? ¡Y para esta vida no lo hubiese dado! ¡Dale, dale, me debes 40! ¡Dame los 40! ¡Dale, no! ¿Cómo me vas a dar con él, mamá? ¡Oh, mamá! ¿Y para qué jugar? ¿Para qué jugar? ¡Mamá, me debes 40! ¿Qué? ¡Mentirita! ¡No, yo no estaba pasando mentirita! ¡Me cabe dos horas sentada ahí para ganar 40 pesos! ¡Dame los 40! ¡Dame 40, dale! ¡Mentirita, mamá! ¡Ay, mi amor, son 40 pesos! ¡Son 40! ¡Lo puso para ella la piqué! ¡No, dame los 40! ¡Dame los 40! ¡Dame los 40! ¡Dale! ¡Para, para! Yo te doy los 40. ¿Para ella dónde? Yo te doy los 40. ¡Ah, no, para... ¿Para ella dónde? ¡Ah, güey! ¡No tienes permiso! ¡Bueno, pues dame los 40! ¡Listo! ¡Bueno, dame los 40! ¡El doy los 40, pero no hay permiso! ¡Oh, dale! ¡Dame los 40! ¡El doy los 40, pero no hay permiso ni Wickeen, ni Wacan, ni nada! ¡Cuándo dame los 40! ¡Así viste, porinto, a TDR, vos! ¡Bueno, dame los 40! ¡Bueno, ya te los doy, para! ¡Para! ¡Ahora! ¡Yo te gané ahora! ¡Después vos vas a decir, no! ¡Yo te lo voy a dar cuando cobre! ¡No, dame ahora los 40! ¡Dale! ¿Para? ¡Dale! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Dame los 40! ¡Má no seas tramposo! ¡Yo no me voy a jugar más con vos! ¡Vos me dijiste! ¡Te gané por choreo! ¡Dale! ¡Bueno, dame los 50! ¡Yo no lo vi! ¡Qué haces! ¡Qué es un bicho! ¡Dale! ¡Ya te estoy esperando! ¡No es gracioso! ¡Qué te estoy ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame los 40! ¡Dame los 40! ¡Dame los 40! ¡Ya te doy! ¡Para! ¡Déjame respirar! ¡Esto es muy choqueante! ¡Sacarme 40 pesos! ¡Es choqueante! ¡Es choqueante! ¡No, no, no! ¡Tengo comida!